¿Por qué algunas economías crecen más rápido que otras? ¿Qué determina el desempleo y qué políticas ayudan a reducirlo? ¿Qué hace cambiar el nivel de precios? Estas son algunas de las preguntas que se hace la macroeconomía y que en esta clase intentaremos darle respuesta para tomar el pulso al ambiente en que se desarrollan los negocios en nuestro país y en el mundo. La macroeconomía es la rama de la economía que se centra en estudiar dos fenómenos importantes para el mundo de los negocios el crecimiento económico a largo plazo y las fluctuaciones económicas o ciclos económicos. La actividad económica se asocia a la evolución del tiempo de la producción de un país o del llamado Producto Interno Bruto, conocido como PIB. El PIB mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen dentro de una zona geográfica, un país, durante un intervalo seleccionado. La forma de medirlo incluye solamente actividades que se transan en el mercado. Por lo tanto, no es equivalente el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos por los factores nacionales en un periodo, lo que se representa a través del Producto Nacional Bruto. Para obtener el PIB, entonces, es necesario sumar el pago que reciben los factores nacionales que producen fuera del país y restarle el pago a los factores extranjeros que producen en el país. Estos pagos toman generalmente la forma de utilidades de firmas extranjeras, intereses por préstamos internacionales y pagos al factor trabajo. En el caso de Chile, el pago neto recibido por los factores nacionales, lo recibido menos lo realizado, es negativo. Es decir, hay más servicios de factores extranjeros en Chile que factores nacionales prestando servicio en el extranjero. Para medir la evolución del PIB en el tiempo, es necesario distinguir entre el PIB nominal o a precios corrientes y el PIB real o a precios constantes. El nominal es el valor de los bienes y servicios medidos a precios en el año corriente. El PIB real, en cambio, es medido utilizando los precios de un año en particular, llamado año base. De esta forma, cuando se compara el PIB nominal de un año con otro, la variación calculada incluye cambios en los precios y cambios en la cantidad de producidas. Sin embargo, como se quiere medir el crecimiento de la disponibilidad de bienes, se utilizan los precios de un año base para aislar el efecto precios en la medición. Por ejemplo, si una economía produce la misma cantidad de bienes y servicios durante dos años consecutivos, pero los precios de todos los bienes se duplicaron de un año al otro, entonces el PIB nominal tendrá un crecimiento de 100%. Sin embargo, el crecimiento real del producto será de 0%. A partir del año 2012, el Banco Central de Chile, tal como lo hacen los países más desarrollados, ha comenzado a utilizar una nueva metodología para medir el PIB real de la economía, definida como medición encadenada del PIB. Este método busca tener una mejor estimación de la tasa de crecimiento del PIB y, por tanto, utiliza como año base los precios del año inmediatamente anterior al que se desea comparar. La producción de una economía normalmente va creciendo en el tiempo, pero no está exento de fluctuaciones en su tasa de crecimiento, la cual puede ser negativa por varios periodos, dos trimestres, un año o incluso más. Estas variaciones de corto plazo del PIB constituyen lo que se conoce como ciclos económicos. Una disminución del producto cuando cae por dos o más trimestres consecutivos se denomina una recesión, mientras que el periodo de crecimiento del PIB hasta su próxima caída se conoce como expansión. En el gráfico vemos cómo la tasa de crecimiento entre el primer trimestre del año 2004 y el tercer trimestre del año 2008 alcanza un promedio de torno al 5%. El cuarto trimestre de ese año crecía a un ritmo menor al 1% y luego ocurrían tres trimestres de crecimiento negativo. Este último periodo es considerado una recesión económica y se explica por la crisis financiera internacional. Estos cambios negativos a la producción van acompañados normalmente por aumentos del desempleo, el cual se mide como el número de personas que están en edad de trabajar que no tienen trabajo y que lo buscan activamente. La tasa de desempleo es el porcentaje de las personas en la fuerza de trabajo, empleados más desempleados, que se encuentran desempleadas. Aunque el PIB tiene varios problemas en su medición, es una variable útil para estudiar los ciclos económicos y los determinantes de largo plazo de las economías. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta lo que mide una variable y ser crítico con las implicancias que normalmente se deducen de ellas.